a mí me muestren los background music cuando hay más de país no epic sí vamos a subirle todo a epic en china mandarín los fps me los muestran chino a 90 fps de ahí les muestran chico joder la cual les quita colorada claro acá no hay un blast primero pero en la parte y el hostil más daño no sé si más partidos dentro del blast la colorada para el pueblo porque a los colorados los están discriminando los están eliminando lentamente no voy a contribuir con eso cuando llego ahí no tiro fecho nada qué tipo de colorados vos decís por ahí cayó un par de veces se puso highway pero lo raro es que lo cayó antes ah claro le ves el culo no highway no no highway no yo puse village che no no porque es igual que en el país village puse me apareció la highway cualquiera a ver amigo franklin a ver si se ve mejor que anoche porque lo puse en calidad todo high le van a ver el con más detalle el culo de la coneja bueno ahí está el portal que es el ultimo cuando caminé de costado sí No, es que estaba mirando a los zombies No estaba mirando el movimiento del pelo, pero sí Está bien hecho Ah, le tiene terribles tetas También Sí Sí, me daño Claro, sí, me daño No está por lo que es eso Uy, de pedo De pedo Se van a empachar Va a tener problema de columna la chica, pero bueno ¿Cuántos tiros querés que te pegue? Le pegué un montón de tiros Acá había munición, creo ¿Cuál de hoy es para débiles? No se falta, ¿cuál? No, 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 no 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 Entró ¿Qué? ¿Entró? Sí ¿A cuánto? Sigo bajando un poquitito Los 1426 Bueno, bien, ya está Quiero aprender a surfear Dale ¿Cuántos tiros querés que te pegue? Hay un par que te salen de que no sé de dónde Bueno, vamos a ir con cuidado Voy a tratar de No juntar municiones Con las galletitas Sí, yo traje galletitas Papitas me olvidé de comprar Pero bueno Tampoco quiero No es algo que tendría que estar comiendo Papita ni galletita, nada Pero hoy tenía ganas Ayer traje un montón de cosas de verdulería Me faltó comprar banana Pero no había Va, creo que no había No había Bueno, me faltan 35 Bueno, ahí estoy gastando munición al pedo Hay un par ahí Que aparecen de la nada Me quedan 36 Me quedan 36 ¡Suscríbete! 24 24 En el supermercado al mismo tiempo que entré yo entró un flaco medio falopa así de... De merca Entró rápido y se fue Yo primero pensé que era alguien que laburaba ahí Digo, bueno, está medio, viste No sé, tenía pinta de como ser el dueño o algo Que entraba como prepotente, pero... Y no, no era el dueño Era un loco, ¿no? Sí, sí, sí Sí 22 Sí, porque esto no es una cantidad de daño Lo pueden observar o algo así O sea, trabaja mucho bien 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 24 9 vamos debajo no tengo más munición si reaparece más munición no hay más munición voy a retirar con esa munición bueno rompí el record de ayer creo que ayer llegaste a 12 no creo que reaparezca munición me trabé con la puerta quedan 5 5 no no seas conchudo queda uno solo muy bien vamos por terminar está ahora sí podemos con la conejita cuando aparecían si me recostaba cuando aparecían cuando yo avanzaba me aparecían todos de golpe me spawneaban ahí todos de golpe y era imposible hago una más en village vamos a ver y ahora agarró un modo de hotline hace mucho de no agarró este eran 50 no eran que no se me acerde no se me acerde no se me acerde no se me acerde Y acá había arriba Y lo pasa que hacen bastante daño No hay mucho Mucho juego Dale Se ve bastante bien igual Igual ya tengo bastante daño No hay mucho No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Van a ver qué onda. No, 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 no. Muy mal de vida, no llego Muy muy mal de vida, ya no llego, no llego Muy mal de vida, ya no llego Muy mal de vida, ya no llego Muy mal de vida, ya no llego Caen así medio de sorpresa y no... Muerta Se dobló toda Se dobló, se rompió toda Se dobló, se dobló Bueno, a ver Me he perdido siempre Bueno, va Música 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 Música